Ahora se viene también MLEG, rival en Copa Sudamericana, ¿no? Su ex equipo, sentimientos encontrados también, la actualidad es bastante buena suya acá en Paraguay. Sí, también, ahí estábamos expectantes cuando salió MLEG, la verdad que para mí son sensaciones que encontraba, como decís vos, porque bueno, estuve dos años ahí, me fue muy bien, aprecio mucho al club, a la gente, siempre en todo momento me ha llegado sus mensajes, entonces va a ser lindo volver al Cable seguramente, y bueno, hoy el presidente me encuentra muy bien, la verdad que tuvo un buen arranque acá, ahora justo me estoy recuperando de una lesión, pero ya voy saliendo, así que bueno, con muchas aplicativas para todo lo que viene en la Copa Sudamericana.